¿Qué tal mi gente? En el video de hoy vamos a ver a un personaje verdaderamente despreciable que ha aparecido, se ha hecho famoso, tiene sus 5 minutos de fama luego de las elecciones en los Estados Unidos. Este es un venezolano, un latino que vive allá en los Estados Unidos y ha salido a, bueno, a zapiar, ¿no? A denunciar, a hacer un chismoso de las personas que estén indocumentados. Él alienta a que se denuncie a estas personas para que, bueno, sean deportadas a los latinos que han apoyado a Donald Trump, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver con calma. Me da muchísima rabia e indignación porque estos personajes se hacen los buenos, ¿no? Durante toda la campaña este hombre es pro-Camala y estuvo toda la campaña alentando por los latinos y demás. Ah, pero como no le salió como quería por los latinos no votar como esta gente quería, como este señor quería, ahora no lo sirve y ahora son la peor escoria, ¿no? Según este ser. Él siendo latino también, ¿no? Él siendo venezolano, este señor, compatriota mío, ¿no? Para... desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el video porque de verdad que da bastante, bueno, da bastante pena. Y una cosa que esta gente, bueno, que se hace los buenitos, se hace los más buenistas, se hace más papita que el papa y al final son unas basuras de personas, ¿no? Porque, a ver, yo no tengo nada en contra de esta persona y no lo conozco, pero diciendo las barbaridades que dice, que ya vamos a ver si se quedan en todo el video, yo creo que más de uno se va a indignar ahí en el público, gente. Pero antes de mirar este video, gente, les quería decir que me sigan en Twitter, síganme en Twitter, que es muy importante porque ahí estoy subiendo noticias todos los días, estamos comentando, estamos, bueno, contestándole a todos estos zurdos que aparezcan por ahí, a estos socialistas, así que síganme en Twitter para que estén enterados de lo que está ocurriendo, bueno, actualmente en el mundo político, ¿no? Tanto de Venezuela como de los demás países en general, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo a este señor. Si votaste por Donald Trump, acá no queremos basura, este video no es para ti, así que vete. Ok, mi gente, les tengo la primera misión de resistencia y vamos a hacer que los republicerdos sufran las consecuencias de su voto. Como ya deben haber escuchado, muchas compañías y aliados del violador senil se están preparando para las deportaciones masivas apenas empieza la presidencia. Esto es totalmente atroz y lo siento mucho por las personas que están impactadas por esto. Pero vamos a asegurarnos de que el dolor les llegue primero a los latinos for Trump. Muchos de estos pendejos que votaron por Trump tienen a un familiar o alguien en su entorno que es indocumentado. Y todos nosotros en nuestras comunidades sabemos exactamente quiénes son. Así que no me parece que tiene nada de malo de que los reportemos. Y aquí tienen el número de teléfono para llamar a ICE, 1-866-347-2423 para reportar indocumentados. Y mientras más reportemos, mejor porque así van a estar ocupados nada más primero con todos los indocumentados de los latinos for Trump para que paguen por su voto. Y me da mucha pena por las personas que terminen siendo reportadas, pero desafortunadamente tenemos que pelear fuego con fuego. Y tengo que admitir que esto no fue mi idea, pero fue este creador que se llama Minipapix el que lo dijo en inglés y yo aquí les hice el video en español. Bueno, ahí veíamos este ser despreciable, tanto este Minipapix como él, J... ¿Cómo es el nick? JMMMonteBlack, ¿no? Este señor se llama José Montenegro, José Montenegro, ¿no? Porque ya se sabe el nombre y todo de este ser. Este video lo terminó borrando de TikTok, él es un TikToker. Este video lo terminó borrando el señor José Manuel Montenegro, pues se dio cuenta de las barbaridades que estaba diciendo, ¿no? Pero, a ver, primero, bueno, comentenme, déjenme abajo en la caja de comentarios qué les parece todas estas barbaridades que dice este señor, ¿no? Que se hacía el defensor de los migrantes y el defensor de los derechos de los migrantes y ahora de buenas a primeras porque no le salió como quería. Y los migrantes no salieron como borregos a apoyar a la candidata demócrata Kamala Harris. Ahí ahora los inmigrantes no le sirven para nada, ahora se acabó. Entonces, este señor en el fondo era como un... es como una mafia, ¿no? Es como una extorsión. Ah, como no hiciste lo que yo quería, bueno, no, yo no es que te... no, no, ya no soy bueno contigo porque no hiciste lo que yo te dije que hiciera. ¿Qué es esto? La gente tiene libertad, pero bueno, este señor es un soplón, lo que está haciendo entonces es de soplón y hay que recordarle a este señor que a los soplones nadie los quiere, ¿no? Empezando por ahí. Y bueno, continuando con todas estas barbaridades, porque dicen muchas barbaridades en un minuto, ¿no? Hay que darle récord de más barbaridades dichas en un minuto. Me quedo con algo que dijo el comediante George Harris, que citó a este señor como... bueno, no, lo que dice, ¿no? Lo que propone como una lista tacón, lo que se hizo en Venezuela, ¿recuerdan? La lista tacón, donde se metió en una lista a los opositores a Chávez en su momento y estas personas, bueno, eran execradas, estas personas eran estigmatizadas, no se le daba trabajo en muchos sitios, ¿no? Donde estaban bajo la influencia del chavismo y eso fue muy duro. Mucha gente cargó con eso durante años, ¿no? Esa estigma, esa cruz de estar en esa lista tacón. Todos sabemos cómo terminó tacón después, pero bueno, no voy a decir nada aquí. Entonces, este señor está incentivando esto, ¿no? Que si lo vemos, si lo analizamos bien, miente descaradamente, porque Trump en ningún momento dijo que iba a deportar a los inmigrantes. Dijo que iba a deportar a los inmigrantes indocumentados delincuentes, ¿no? Porque en Estados Unidos existe una cosa que se llama ley y orden, ¿no? Que este señor, bueno, al parecer no lo sabe. Y no es que Trump dice, ay, voy a deportar a este y lo deporta. No, 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 existen leyes, existen sistemas de justicia donde esta gente pueda apelar y si está en un proceso migratorio, como solicitando asilo o demás, no lo pueden deportar. Más allá de que el presidente diga, te vas. No, 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 no es así. Una cosa muy distinta es a los miembros del Tren de Aragua, es a los delincuentes que hayan cometido crímenes aberrantes, ¿no? Que ya lo hemos visto, convió a Ceci, esas cosas que no se pueden decir aquí en YouTube. Todos esos sí van a ir presos o van para afuera, van para afuera. Eso fue lo que dijo muy claramente tanto Trump como J.D. Vance en la campaña. Pero este señor es un manipulador de primera. Vamos a verlo. Este fue el día. Bueno, miren, este es el... 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 El de TikTok. Es un, bueno, un tuitero... Un tiktokero asiduo donde es activista de Kamala y fue pro Kamala durante toda la campaña, ¿no? Hizo campaña activa por la candidata demócrata, ¿no? Pero bueno, ¿qué credibilidad puede tener este señor? Vamos a verlo. Este fue el día de la elección cuando ya estaban dando... Iban dando los resultados. Vamos a ver lo que decía él al inicio de la... De la elección. No, vamos a ver su credibilidad. La credibilidad de José... José Montenegro. Bueno, mi gente, llegamos al espejismo rojo. Así que, por favor, cálmense. Como les había explicado en dos de mis videos, en la noche de las elecciones, iba a aparentar que Donald Trump estaba en la victoria. Y es más, actualmente son las 11 y media de la noche y, como vemos, él va ganando en los puntos del colegio electoral. Pero eso no quiere decir que está ganando de verdad. Eso es simplemente una función de los estados que se han anunciado primero. Para empezar, todos los estados que él ha ganado son estados republicanos que se esperaba que iba a ganar. Así que ahí no ha habido ningún tipo de sorpresas. Y faltan muchos más estados demócratas. Segundo, y más importante, el voto que se reporta primero es el voto del día de las elecciones en persona. Y ese voto favorece a los republicanos. Y por eso están viendo los números que están viendo ahorita. Una vez que terminen de contar todos esos votos del día de las elecciones, los cuales son la mayoría, empiezan a contar los votos temprano o adelantado. Y esos son los que favorecen a los demócratas. Yo pienso que la incertidumbre continuará hasta el miércoles en la tarde una vez que se defina Pensilvania. Pero recuerden y cálmense, los estados que necesita Kamala Harris para ganar son Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Y actualmente, ella está ganando esos estados. Sí, está ganando esos estados. Si no gane tanto, Montenegro. Bueno, esto es lo que decía en la noche de las elecciones, antes de que dieran los resultados. Bueno, dos minutos después, dos doritos después, está tan para que vean la credibilidad de este señor, ¿no? Y sus análisis profundos. Me apena mucho decirles que Donald Trump ha ganado las elecciones. Esto todavía no lo han anunciado en muchos de los medios. Pero no hay que, pero no hay que íbamos hasta hasta el perdón que interrumpa. Ya me lo dijeron en un video que no interrumpa tanto, pero ya va, tengo que decirle algo a este ser. No hay que, que teníamos que esperar hasta el miércoles de ese día. Pendejo. Explico por qué digo esto. Kamala Harris necesita Pensilvania para ganar las elecciones. Y ya uno de los medios, el Decision Desk, está proyectando que Donald Trump ganó el estado de Pensilvania. Y de ser así, entonces él ya llega a los 270 votos electorales. Así que ya es el presidente. Bueno, ya lo demás es irrelevante. Es puro lloradera, lloradera. Pero para que vean la credibilidad, donde una hora antes te decían, no, tranquilos, no sé qué, todo esto está bajo el plan, no sé qué, Kamala está ganando todo. De repente, pum, todo ahorito después, perdimos, ¿sabes? O sea, el mejor analista político, ¿no? Pero bueno, es que no para este señor, este impresentable, porque luego tuvimos, como le digo, el video que vimos anteriormente lo borró, ¿no? Porque recibió, bueno, un montón de denuncias y insultos, que se los tenía bastante, bastante merecidos, ¿no? Pero bueno, miren las barbaridades que sigue diciendo este señor, ¿no? Estados Unidos ha escogido a un golpista violador y criminal convicto como presidente. A ver, vamos a ir por parte, voy a ir parando este video, porque vamos a analizar por parte y no quiero que se me escape nada. Todo lo que dice aquí, falso, golpista, ¿qué golpe de estado dio Trump? En Estados Unidos no se dio ningún golpe de estado. Trump lo que dijo en su momento, están los videos, porque esta gente es así, miente, tiene los videos que confirman que están mintiendo, pero ellos como que sin nada, ¿no? Son unos manipuladores de primera. Está el video donde Trump da su discurso, ese día de la, estaba dando la sesión en el Congreso de los Estados Unidos, estaba con sus manifestantes, los manifestantes, y Trump dice, porque eso es un derecho constitucional en los Estados Unidos, que puedas protestar y puedas expresarte, ¿no? Con tal que no le hagas daño a los demás y no vulneres a los demás, no pasa nada, tú te puedes expresar. Ustedes lo hacen, durante toda la presidencia de Donald Trump, en la primera, en 2016 lo hicieron, y nadie les hizo nada, ¿no? Salvo cuando empezaron a, bueno, a hacer las barbaridades con todo el tema, cuando ocurrió lo de George Floyd y demás, ¿no? Pero bueno, estaban totalmente desquiciados, rompiendo propiedad privada y demás, entre otras cosas. Pero bueno, este señor dice golpista, falso, Trump está en los videos, está en los videos donde Trump dice, marchen pacíficamente y ordenados, pacíficamente y ordenados, para, bueno, mostrarle a el congreso que no estamos conformes con lo que sucedió, pacíficamente. Y hay muchos testimonios de que, bueno, ocurrieron cosas muy raras, donde el cordón policial ahí estuvo bastante, falló bastante, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esas, en esas elucuraciones aquí en este video, ¿no? Lo otro que dice, el de B.O., eso, no está comprobado para nada. Lo que, la única acusación que tiene Trump es que, estuvo un encuentro sexual, con una actriz, no por, que él le pagó un dinero, hace muchos años, y esta actriz salió diciendo eso, que bueno, que ella recibió un dinero, por parte de Donald Trump, para, para que ella no, para que no dijera nada, y que tuvieron ese encuentro, ¿no? Lo condenaron por, no lo condenaron, lo estaban denunciando por como extorsión, extorsionó esta, para que no hablara, pero ahí no hubo ningún, ninguna B.O., ella estuvo de acuerdo, fue un contrato que se hizo, un arreglo que se hizo entre partes, ¿no? Entonces, eso es lo que usan esta gente, para decir que Donald Trump es un B.O., ustedes saben, ¿no? Y luego me da risa, porque le hice senil, y él es votante de Biden, ¿no? Sobran las palabras, no tengo que decir más nada ahí, sigamos viendo, ahora sí. ¿Cómo le fue a Venezuela, cuando ellos escogieron de presidente, a un golpista? Y a diferencia de la basura republicana, yo voy a admitir, que ellos ganaron las elecciones, no voy a pasar cuatro años, llorando como ellos. Y qué casualidad, que estas elecciones, no fueron un fraude, ¿no? Y por supuesto, me duele mucho, por los millones de personas, que van a ser afectadas, como las mujeres, y los inmigrantes. Pero crean, que me voy a delectar, viendo sufrir, a todos los pendejos, que votaron por este señor, que van a terminar jodidos, por sus políticas. Así que mi gente, no nos queda más nada, que organizarnos, y ponernos en modo resistencia. Ya lo hicimos una vez, en el 2016, y lo podemos volver a hacer. Es más, esta es mi especialidad. Recordemos, que el violador senil, es la persona más incompetente, del universo. Así que vamos a ver, cómo va a ser el desastre, de su gobierno. Es mucho más fácil, atacar algo, que tener que defenderlo. Así que vamos a ver, cómo le va ahora, a los republicerdos, tragándose las políticas, de este viejo. Y por cierto, es posible, que tengan control total, de gobierno, ya que la Cámara de Representantes, ya no es segura, que vaya para los demócratas, tampoco. Está todavía en veremos, pero no se está viendo muy bien. Y todo esto, va a ser particularmente negativo, para la Corte Suprema. Ya que ahora, el criminal convicto, va a poder reemplazar, dos de sus conservadores, que ya estaban viejos, por dos jovencitos, y vamos a tener, una corte conservadora, por el resto de nuestras vidas. Bueno, el criminal convicto, como tú dices, va a ser tu presidente ahora, así que, te lo vas a tener que calar, mínimo cuatro años. Miente, todas falsedades, y mentiras, porque, primero dice que, cómo le fue a Venezuela, cuando, votaron por un golpista, refiriéndose a Chávez, obviamente no fue muy mal, pero Chávez sí era un golpista, de un golpe de Estado armado. Trump no dio ningún golpe de Estado, nuevamente, pero bueno, bueno recordérselo. Luego dice que, ya sabemos cómo le fue a Estados Unidos, cuando, cuando tuvimos a Trump del presidente, que fue un desastre. Bueno, pregúntale a quien tú quieras, haz un, haz una encuesta, para que te digan, cómo, cómo fue la economía de los Estados Unidos, durante esos, cuatro años, y cómo fue, durante los cuatro años de Biden, para que vean, te van a llenar la cara de dedos, para que, para que me entiendan, no hay una persona sensata, que no esté alienada, ideológicamente, que está todo ideologizada, radicalizada, que te diga, que la economía de, en la economía de Trump, le estaba yendo mal, a los Estados Unidos. Eso sería, falso, de toda falsedad. Ocurrió el tema de la pandemia, que ahí, bueno, sí se ve afectado mucha cosa, pero fue una pandemia mundial. Los números de Biden, no alcanzaron nunca, los números que, que estaba manejando la economía, con Trump, antes de la pandemia, y él no tuvo, sí, tuvo los efectos colaterales, bueno, supongamos, el primer año después de la pandemia, pero después, pero después, no, no, no tiene, no tiene razón de ser, no tiene justificación. Y bueno, los números no llegaron, al nivel económico, al mejor momento, de la presidencia, la primera presidencia de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un mentiroso. Y, y por último, que diga, ay, nos va a ir muy mal, no sé qué, miren el efecto Trump, y no ha, y todavía no ha asumido la Casa Blanca, todavía no ha asumido como presidente. Y miren, esto fue 48 horas después, de que, bueno, de la victoria de Trump, ¿no? Primero nombró la primera, el, el, el que le dicen machista y demás, nombró la primera mujer como jefa de gabinete. Los talibanes, el grupo de los talibanes en Anistán, manifiestan su deseo de ser eliminado de la lista de terroristas, y a conversar con Trump. Putin anuncia que ya no considera a Occidente como un enemigo, y ya dijo que quiere sentarse a negociar. Habló con Trump, y bueno, quiere sentarse a negociar para acabar la guerra, de Ucrania, ¿no? México, desalienta las grandes caravanas que se dirigen a la frontera estadounidense. Nueva York suspende los vales de comida para inmigrantes ilegales. China expresa su deseo de coexistencia pacífica con los Estados Unidos. Los líderes de la Unión Europea anuncian planes para priorizar el gas estadounidense sobre los suministros rusos. Sí, ya salió von der Leyen a decir que, que querían comprar el gas americano y no el, el ruso, ¿no? Jamás pide el CR, el, pide el fin de la guerra. Ya dijeron que querían llegar a un acuerdo de paz. El Bitcoin alcanza máximo histórico. Al momento de este video, va por los 80 mil dólares, el Bitcoin. El mercado de valores se dispara a nuevos récords. O sea, todo esto bajo la presidencia de, eh, bajo la presidencia no. Con la elección de Trump, todavía no ha asumido, para que vean. Y este señor que dice que, ay, que un desastre con Trump, bueno, consiguió siete tratados de paz. No inició ninguna nueva guerra. Ah, pero eso no lo ven, ¿no? Estos señores. Pero bueno, igual aquí, bueno, más de lo mismo, lo mismo que el Leymond Maduro, que anda todo, todo asustado, pidiendo cacao, ¿no? Como pone aquí Javier a la Madrid, pidiendo cacao maduro, diciendo que no, señor Trump, esperemos que nos vaya bien. Bueno, y él dice ser la resistencia, otro más, que no, que la resistencia, y él es venezolano, pero qué resistencia me habla, ándase la resistencia en Venezuela, si te la das de tan guapo, ¿no? Porque tú eres venezolano, y que no, que, no, que tenemos que hacer la resistencia, claro, muy fácil, hacer la resistencia a un gobierno democrático, como los Estados Unidos, como va a ser el de Trump, porque no te va a pasar absolutamente nada, pendejo. Ándase la resistencia para Venezuela, para que veas, que ahí sí te van a meter preso, ahí sí es una dictadura. Y esta gente, está como la otra del video, llorando, y que no, vamos a comenzar la resistencia, pero qué resistencia me hablan, ¿no? Pero bueno, aquí ya sigue con más videos, aquí hablando del tema de los latinos, vamos a ver de cómo votaron los latinos. ¿Ya viste cómo votó la población latina en estas elecciones? Los mexicanos y los puertorriqueños, fueron los que más votaron por Kamala Harris, los mexicanos en un 62%, y los puertorriqueños en un 59%. Y para la sorpresa de nadie, los cubanos, fueron los que votaron más por el violador senil, un 58% de ellos votaron por él. Después también vemos que la mayoría de los centroamericanos y de los suramericanos votaron a favor de Kamala Harris, pero les aseguro que si desglosamos este número de Sudamérica y vemos solamente a los venezolanos, probablemente la mayoría de ellos también votaron por el violador senil. La última vez que los venezolanos votaron por un golpista, mira cómo terminaron. Bueno, luego sigue hablando más de tontería, tontería, pero esa parte es clave, les quería mostrar por qué este señor dice, ¿por qué los cubanos y los venezolanos son los que más votaron por Donald Trump? Porque son los que más han sufrido el comunismo, el socialismo en carne propia, y él lo debería saber porque él es venezolano. Y saben lo que es el socialismo cuando lo huelen a kilómetros de distancia. A un cubano o a un venezolano no se le puede, bueno, a un venezolano racional no se le puede, tú no le puedes disfrazar comunismo, socialismo, porque lo detecta, porque lo ha sufrido, lo ha padecido, lo ha llorado. Entonces este, por eso mismo es que eso ocurre, ¿no? Por eso es que no entiendo cuando salen venezolanos como este señor. Pero bueno, en la villa del señor hay de todo, señores. Y nada, me parece curioso porque eso, dice como que bueno, no me sorprende que los cubanos y tal. La señora Harris tenía políticas y sus medidas de campaña, la cual era la medida para controlar la inflación, la medida más comunista, más chavista del mundo, control de precios. ¿Cómo un venezolano de bien va a votar por esa señora? ¿Ah? Pero bueno, hay que tener tres dedos de frente, este señor no lo tiene. Y ya el último, que me pareció totalmente ridículo, en su video, miren lo que dice. Y ya con esto nos vamos. ¿Viste la nueva tendencia de las mujeres y de los gays para castigar a aquellos que votaron por el criminal convicto? Empezando por las mujeres, muchas de ellas por las redes sociales ahora están emulando el movimiento 4B de las mujeres de Corea del Sur. En este movimiento, las mujeres se niegan a tener relaciones sexuales, a casarse o tener hijos con algún hombre. Y esto es debido a que la mayoría de los hombres no las ayudaron a asegurar sus derechos reproductivos. Me encanta esto particularmente para los latinos, ya que el 60%, la mayoría de las mujeres latinas, votaron a favor de Kamala Harris. Pero en mi opinión, no se le debería aplicar a todos los hombres, sino a aquellos que votaron por el criminal convicto. Y a ellos, les deseo una larga vida sexual con sus manos. Bueno, ya saben, mujeres latinas que están en los Estados Unidos ya no van a tener sexo durante cuatro años. Yo no sé si ella esté muy de acuerdo. Mujeres latinas y no latinas. Pues dice, todas las mujeres estas que no tengan relaciones durante estos cuatro años. Yo incentivo a las seguidoras de Kamala, y a todas estas mujeres progres, que lo hagan, que lo hagan. Bienvenido, Seda, ¿no? Así no se reproduce. Y luego, miren la otra barbaridad que dice, ¿no? Sin embargo, las apoyo y que ellas hagan lo que quieran hacer. Y por supuesto, mi favorito es el castigo de los gays. Ahora todos los gays nos estamos comprometiendo a que cuando nos llegue un republicano que esté enclosetado, de los cuales hay muchos, particularmente en los estados rojitos, los vamos a sacar del closet inmediatamente. A ellos les encanta disfrutar en modo clandestino del mundo gay. Así que vamos a hacer que ahora sufran las consecuencias de su voto. Bueno, sigue con más, este señor sigue con más de soplón, ¿no? Y de sapo, como se diría en Venezuela. Ahora va a exponer gente que no quiere decir el tema de su vida privada, bueno, va a exponer su sexualidad, ¿no? Aquí están los buenistas, las almas puras, ¿no? De los demócratas. Entonces, bueno, este señor un impresentable total y nada, déjenle amor ahí en el... No, no, no. No le digan nada, no le digan nada porque eso es lo que él quiere. Tener repercusión en su TikTok. Pero bueno, me parece un mensaje súper negativo lo que está dejando este señor y me duele porque al ser venezolano, bueno, este señor no entendió absolutamente nada de lo que ocurrió en el país. Déjenme mejor en los comentarios, gente, qué es lo que ustedes piensan de, bueno, de este tipo y de las aberraciones que está diciendo, ¿no? Y eso, nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse, dejar su like y síganme en Twitter. Síganme en Twitter para que se enteren de todo. Nos vemos en el siguiente video. El Twitter está, la dirección de mi Twitter está abajo en los comentarios. Es rataspasajeras. Arroba rataspasajeras. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo para todos. Chao.